El presidente de las juntas de la Comuna 4, Yair Tino Covillar, lidera la convocatoria en ese sector del proceso de capacitación comunal con miras a la elección de dignatarios de juntas de acción comunal previsto para el mes de abril. Vamos a invitar a la comunidad en general y en especial a los habitantes de la Comuna 4 a que participen en un ejercicio de capacitación que iniciaremos hoy en el barrio Buenavista. Estaremos mañana en el barrio Castillo y el domingo en el barrio Santa Bárbara. La otra semana estaremos en la parroquia del cincuentenario y en la escuela El Palmar. Entonces, invitar a toda la comunidad para que sepa qué es la acción comunal primero que todo y segundo, cómo vamos a enfrentar el proceso de elecciones que se realiza el último domingo del mes de abril. Tino Covillar destacó la importancia de participar en este tipo de talleres de formación en lo comunal. Creemos que es necesario llegar a esas personas que inician o que quieren participar en la acción comunal para que sepan a qué atenerse y que conozcan qué es la acción comunal y no que lleguen personas que no conocen creyendo unas expectativas que no son ciertas y cuando se posesionan se dan cuenta de que no cumplieron sus expectativas y terminan dejando a la comunidad sin ese liderazgo y sin esa persona que la represente. Para este viernes la cita es en el barrio Buenavista, ha dicho el presidente de Asojuntas de la Comuna 4.